hola amigos como os dije en el vídeo anterior y tenía preparado hacer un vídeo sobre el funcionamiento de un tester de un polímetro de un multímetro va a ser un vídeo muy básico va a ser un vídeo para iniciación para la gente que no tiene ningún contacto con la electricidad para eso va dedicado el vídeo si tú ya sabes cómo funcionan las cosas básicas de un tester este vídeo no es para ti así que puedes ir a ver otras cosas porque esto no te va a servir en cambio si no tienes mucha idea y quieres asegurarte de que vas a hacer alguna cosa en tu autocaravana en tu barco y necesitas tener unos conocimientos básicos quédate porque este vídeo si es para ti así que sin más comenzamos dentro intro vamos a empezar directamente por ponerme las gafas porque si no no veo un pimiento el tester que yo tengo es este concretamente es un tester un poco aparatoso pero básicamente para lo que os quiero enseñar no vais a tener ningún problema en entendernos que vosotros tengáis este tipo amarillo de tester más básico que es muy recomendable la verdad es que funciona muy bien y para lo que nosotros tenemos que hacer a bordo o para las autocaravanas es absolutamente más que suficiente os quiero decir un par de cosas en este tercer que yo en este tester que yo tengo que tiene la pantalla un poquito más grande tiene algunas cosas que evidentemente no vamos a explicar nosotros nos vamos a centrar básicamente en dos en tres cosas que os quiero enseñar bien lo primero que vamos a ver es el voltaje vemos que el voltaje hay de dos tipos hay continua y hay alterna la corriente continua se mide sobre una tiene una raya pone una v y una raya y la corriente alterna tiene este símbolo de la alternancia bien en los testers amarillos estos que podéis tener muchos de vosotros lo que os vais a encontrar es que tenéis en una parte tenéis una v con la rayita que quiere decir que mide todos los voltajes en continua para el tema de baterías para el tema de acumuladores para el tema de para el tema de placas solares todo esto se mide en continuo y para el resto de cosas tan ya sea la conexión a tierra como sea la conexión que podemos tener a bordo o en las caravanas de con un inverter se va a medir con corriente alterna bien en el caso del tester amarillo tendremos una escala en un lateral aquí que nos pondrá la corriente alterna o continua y en este lado la corriente alterna o continua lo veremos aquí en este concretamente funciona de la siguiente manera yo tengo aquí la escala de voltajes que va de 200 mil voltios a 1000 voltios y se selecciona la alterna o la continua mediante este botón si vosotros tenéis un tester como este yo lo pondré abajo en la caja de descripción el modelo que es es un poquito más caro que estos amarillos pero es absolutamente igual para lo que nosotros vamos a necesitar habitualmente en este tester concreto vemos que ahí sale la fe de la corriente alterna y si lo quitamos no sale nada que es para medir corriente continua bien ya tenemos localizadas lo que son las dos corrientes la alterna y la continua algunos de vosotros queréis saber para qué funcionan estas estas cuatro estas cuatro puntas que son las las famosas puntas de prueba por un lado nos encontramos el com que tendrá otro color en todos los testers esta punta que pone con tendrá el color negro que es donde vamos a insertar la punta negra y la punta roja esta la vamos a insertar dependiendo de lo que queramos medir por ejemplo en esta poner diodos si os fijáis diodos voltaje ohmios y elcios para medir frecuencias en cualquier caso el 95% de las veces lo vamos a poner aquí donde pone voltaje donde tenga marcado la uve con estas dos puntas y seleccionando corriente alterna o corriente continua vamos a poder tomar mediciones en alterna o en continua bien voy a hacer voy a explicaros absolutamente toda la rueda aunque ya os digo que nos vamos a centrar sobre algunas cosas simples y sencillas este test de concreto puede medir temperaturas con una sonda que se le conecta en fahrenheit o en celsius no lo vemos hf que es para medir unos elementos electrónicos como triax mide también megahercios tampoco nos vamos a centrar ahí pero si nos vamos a nos vamos a parar en este símbolo de aquí este que parece que tiene como una sirena tiene como un timbre bien esto lo que nos va a ayudar en muchas ocasiones es para saber la continuidad por ejemplo si ahora estando el tester donde os he enseñado hoy se evitó a juntar las puntas esto nos sirve para comprobar por ejemplo fusibles como aquí para comprobar fusibles si ponemos una punta en cada uno veis vamos a dar cuenta de que está pitando podemos probar fusibles podemos probar interruptores como éste si lo ponemos en una posición no hace nada y si lo ponemos en la contraria está pitando con esto comprobaríamos interruptores podemos comprobar la serie de cosas como lámparas por ejemplo con la misma cuestión la lámpara si no está fundida pues sonará siempre lámparas de incandescencia leds no se pueden medir con este sistema los leds necesitaríamos otro tipo de instrumento que no tenemos a bordo qué quiere decir esto esto quiere decir que si queremos medir o localizar un cable que va de una punta a la otra no sabemos si es ese si no es ese si puede estar roto si lo comprobamos por ejemplo alargadores por ejemplo con un cable que va de una punta a la otra estamos casi seguros que es ese pero queremos asegurarnos queremos asegurarnos con estas dos puntas si es ese cable va a quitar a no ser que esté roto por el medio bien continuamos con la continuamos con la rueda en esta parte de aquí me diríamos amperios este concretamente este comprobador es capaz de medir amperios en continua y en alterna cosa que no es muy normal lo normal es que mida amperios en alterna en ese modo deberemos sacar la punta que estaba en el voltaje y ponerla si vamos a medir milivoltios por ejemplo en esta parte de la escala lo tendremos que poner aquí y para medir amperios en el 10 tendríamos que ponerla aquí yo tengo que deciros que no os aconsejo usar este tipo de instrumentos para medir amperios dado que primero no dudo mucho que por estas puntas puedan pasar 10 amperios y luego tienen que ser mediciones muy cortas en el tiempo quizás un segundo dos segundos tres segundos dado que este tester es un poco es un poco es un poco avanzado y te permite hacer pruebas de durante un minuto pero no conviene no conviene hacerlas ahondando un poco más en el tema os diré que para medir amperios se usan este tipo de instrumento que es una pinza amperimétrica de núcleo abierto está concretamente la voy a poner aquí mide voltaje en alterna en continua y amperios en alterna en continua es muy sencillo le pones la escala abres metes por aquí el conductor green pass y por aquí te dirían los amperios que está pasando si queréis un vídeo sobre este instrumento decírmelo abajo y lo apuntaré en la lista de próximamente os explicaré exactamente cómo funciona incluso pondré alguna bomba o alguna cosa en marcha para que veáis exactamente cómo funciona para comprobar alternadores para comprobar bombas para motores bomba de presión iluminación y todo ese tipo de cosas se mide con este equipo por eso os digo que yo no aconsejo que lo hagáis con un tester con un tester normal test normales los amperios son bastante bastante delicados de medir con este instrumento bien seguimos con la rueda y después de los amperios en continua en lanterna nos encontramos con los ohmios los ohmios por ejemplo tenemos una escala este llega desde 200 los ohmios es ese símbolo y son para medir resistencias para saber si la resistencia de un termo está rota si una lámpara tiene una resistencia si un motor tipo motor como este o la bobina de un relé si tiene resistencia para este tipo de cosas sirve el homímetro también nos puede servir para medir la continuidad si vemos por ejemplo lo voy a dejar aquí y ahora voy a juntar las puntas y vemos que se mueve no es otro sistema parecido al del pito al que suena zumbador pero sin zumbador entonces al abrirlo esa sería la señal que eso quiere decir que está open que está abierto el circuito que no tiene ningún tipo de resistencia y si lo juntamos las puntas vemos que se va hasta 002 incluso podríamos hacer una prueba de ponerlo en 2 mega ohmios ves por ejemplo la resistencia que tendría el cuerpo humano yo me lo pongo lo ponemos en 2 mega ohmios cogemos una punta con una mano otra punta con la otra y vemos que yo tengo una resistencia de entre 400 y 600 mega ohmios esta sería la resistencia que hay desde esta mano hasta esta sin más es un apunte para que lo tengáis en cuenta y poca cosa más siguiendo con la rueda nos iríamos a fcx que lo que teníamos serían para medir capacitancias o sea para medir condensadores ya sean condensadores capacitadores no excesivamente grandes no valdrían para para baterías de reactiva pero si va si bastarían para lo que se supone que lo vamos a usar que es para las pequeñas averías que podemos tener en una pequeña placa en algún cargador de móvil en algún tal si queremos medir lo que es un condensador lo mediríamos aquí no vamos a entrar en esta parte en esto luego tendríamos el hlx que es para medir inductancias que es para medir transformadores para medir la inductancia es la resonancia la resiliencia de los transformadores por ejemplo de fluorescencia o algún tipo de cosas tampoco vamos a entrar ahí y sobre todo quería que este vídeo fuera corto porque claro estamos en cuarentena estoy haciendo una serie de vídeos en la cuarentena y lo que quería era hacer una serie de vídeos cortos técnicos para qué primero para entretenerme yo tener algún objetivo en esta vida y segundo porque me lo habéis pedido alguno de vosotros también tengo pensado hacer algún vídeo enseñando el barco la instalación eléctrica del barco si os parece buena idea dejármelo en los comentarios dale like por supuesto suscribiros no seáis tacaños que esto es gratis y nos vemos en el siguiente vídeo chao gracias